Con sentimiento y pasión, te lo canta E.T. El Chacón Entre perdonarte y no perdonarte, mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón Mi razón me pide, casi hasta me exige, que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida, y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando Entre perdonarte y no perdonarte, mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón Mi razón me pide, casi hasta me exige, que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida, y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta, que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó Y a pesar de todo, ya te perdonó Y a pesar de todo, ya te perdonó ¡Ise mayor! CC por Antarctica Films Argentina